En el fútbol americano, nuevos refuerzos con experiencia llegan a las Águilas de Filadelfia. Uno es Anthony Harris, que inició su carrera en el 2015 y jugó cinco temporadas con los vikingos de Minnesota. Otro es Andrew Adams, que ganó el Super Tazón con los Bucaneros de Tampa Bay la temporada pasada. Finalmente, Joe Flacco es un campeón y jugador más valioso de un Super Tazón y experto en la posición de mariscal. A sus 36 años de edad, Flacco llega al equipo de sus amores, así lo demostró en su cuenta de Instagram cuando se enteró que formaría parte de las Águilas. La familia Flacco es del condado de Camden, en Nueva Jersey.